Si eres nuevo en este canal, en este canal hablamos de finanzas, de ahorro, de qué hacer con ese ahorro que te queda, cómo empezar a ahorrar para que en el futuro no te preocupes por dinero y tú y los tuyos estén bien. Si eso te interesa, dale like a este video, suscríbete a este canal y activa la campanita. Ahora sí, vamos con el video. En este video te voy a enseñar cómo calcular tu aguinaldo de Navidad. Si eres empleado, por ley tienes que recibir este aguinaldo. No importa si hayas trabajado todo el año o solamente una parte, esto será proporcional a lo que te estarían dando. Entonces, si quieres hacer planes con ese dinero y quieres saber exactamente cuánto es lo que vas a recibir, bienvenido a este video, ahorita te lo voy a enseñar. Ahora sí, vamos con el video. Si te gustaría hacer planes con el dinero, quieres saber con cuánto dinero exactamente cuentas, pues bien, en este video te vamos a ayudar a calcularlo. El aguinaldo es una de las prestaciones que si estás contratado formalmente por alguna empresa o por algún empleador individual, tienes que recibir antes del 20 de diciembre. Como bien lo dije, es algo que es completamente forzoso y no tienen por qué negártelo. Obviamente en el caso de que seas contratado formalmente. Y este debe ser al menos de 15 días de tu salario regular. Pero ojo, porque aquí aplican algunos términos y condiciones, ya que si tú trabajaste por todo el año, entonces sí, estás obligado o tienes el derecho de recibir estos 15 días de salario mínimo. Sin embargo, si tú trabajaste 364 días porque faltaste un día que te enfermaste, entonces eso ya no contaría y ahí te estarían dando una proporción a lo que te correspondería, ya que un día no trabajaste. Entonces, vamos a ver ahorita cómo puedes calcular tu aguinaldo. También si solamente trabajaste 2 meses, 3 meses, 100 días, el tiempo que hayas trabajado, te tienen que dar un aguinaldo proporcional al tiempo que trabajaste en el año. Otro dato es que el aguinaldo debe ser pagado con moneda de curso y en efectivo. No está permitido que te paguen en especie o con alguna mercancía de la empresa, que te den algún regalo adicional, que traten de darte vales de despensa, algún tipo de cupón. Esto está completamente no permitido y es penado por la ley. Entonces, si tu jefe o tu patrón está tratando de darte este aguinaldo de alguna u otra manera que no sea en efectivo, tienes el derecho de denunciarlo. Y claramente, cuando digo efectivo, no me refiero exactamente a que te van a dar el dinero así en billete, en cash, sino que te lo van a depositar en el caso de que recibas tu nómina vía algún banco, en el caso de que recibas tu nómina por algún banco o en alguna tarjeta que te dieron en la empresa. Entonces, ahí mismo te lo van a depositar. Claro que también te lo pueden dar en efectivo, pero si la empresa no acostumbra a hacer eso, no va a haber alguna razón por la que la haga en este momento. Entonces, con eso me refiero a que te lo tienen que dar en efectivo. Tiene que ser en moneda, en dinero real. No puede ser en algún otro artículo equivalente a efectivo. Y ahora sí, empezamos con los empleados que no trabajaron completo el año. Que me imagino que son la mayoría. Ya que probablemente tú algún día llegaste a faltar, si se te hizo tarde, tuviste algún problema en casa, etc. Si eso te llegó a pasar, entonces esta sección es para ti. Realmente hay muchísimas maneras en que puedes hacer este cálculo. Puedes hacer una suma, una división, una resta, una multiplicación. Sin embargo, te voy a dar mi propio método y el que yo utilicé. La vamos a llamar método de Alejandro. En este método estoy diciendo que si 365 días trabajados son iguales a 15 días de salario como Aguinaldo, entonces un día trabajado debe ser igual a X días de salario como Aguinaldo. Con esta operación sabremos cuántos días de salario como Aguinaldo recibiremos. Y así solo hará falta que tú calcules cuántos días trabajaste en el año para saber cuál será tu Aguinaldo. Siguiendo con el procedimiento y para hacer las cosas un poco más fáciles, 365 días trabajados, vamos a ponerlo como 365T. Porque es trabajo, trabajados, eso va a ser igual a 15A, ya que en vez de decir Aguinaldo vamos a decir solamente 15A. Por lo cual, un día trabajado debe ser igual a X días A, o sea, X días de Aguinaldo. Siguiendo con el procedimiento, X días de Aguinaldo multiplicado por 365 días trabajados debe ser igual a un día trabajado. Si para este momento ya no estás entendiendo nada, no te preocupes, ya viene lo bueno. Al final tenemos que X debe ser igual a 15 entre 365 días, o es lo mismo entre 73, 73, o 0.041, 10, 95, 8 y etc. Si crees que estoy loco por hacer toda esa operación en vez de solamente dividir 15 entre 365, dale like, porque yo también lo pienso. Siguiendo con este procedimiento, solo tendrás que multiplicar el número de días que trabajaste por este numerito que calculamos hace un momento. Así, si trabajaste 100, 200 o 250 días, multiplicarás por 0.041, 10, 95, 8, etc. Y eso te dará el número de días que te van a pagar como Aguinaldo. Ya para saber la cantidad que vas a recibir exactamente, solamente debes de irte a tu nómina. Debes de ubicar cuál es el salario que te pagan al día. Si ese número dice 30, 50, 200 pesos, ese numerito que calculaste anteriormente lo vas a multiplicar por tu pago diario. En caso de que no encuentres tu salario diario, puedes aproximarlo dividiendo tu salario mensual o quincenal y dividirlo entre 15 o 30. Si ganas 15 mil pesos al mes, bastará con dividir 15 mil entre 30. Y si ganas 5 mil pesos a la quincena, dividirás esos 5 mil entre 15. Ya por el otro lado, si tú trabajaste todo el año, no tomaste ni un día de descanso, no faltaste ningún día, así como yo, entonces solamente tienes que multiplicar ese salario diario que ya ubicaste en tu nómina, que te va a decir cuánto es lo que te pagan al día, por 15. Entonces, pues ahí lo tienes. Déjame en los comentarios cuál va a ser tu Aguinaldo, de qué tamaño, qué vas a hacer con él. Y recuerda que con ese dinero tienes que ser responsable, no gastártelo en tonterías y todo lo que hemos visto en el canal. No compres pasivos, compre activos. Mi nombre es Alejandro, si quieres saber más sobre inversiones, cómo ahorrar y cómo hacer que esos ahorros te den dinero en el futuro, entonces suscríbete a este canal. Ya lo dije, pero mi nombre es Alejandro, espero que tengas una excelente inversión. Bye.